Las dinámicas sociales, comerciales y culturales de una nueva era cambiaron la forma de combatir el crimen. La guerra híbrida se llama así porque es la composición de una cantidad de variables que la hacen bien compleja. Unas fuerzas convencionales, unas fuerzas no convencionales y unos elementos criminales. Para desarrollar afectaciones no con confrontaciones directas, sino con manipulaciones y usos de grupos. Los bandidos se están usando como escudo a las comunidades para mantener su negocio criminal. La capacidad que tiene nuestra fuerza pública para adaptarse a esas nuevas realidades. Esa es una capacidad que no tienen todas las fuerzas militares, sino todas las policías del mundo. Esas capacidades están asociadas a la doctrina, a la organización, al entrenamiento, al equipo, al liderazgo.